Fue un discurso de campaña de Milley y lo reconfirmó en el ya muy citado discurso de Davos, donde puso efectivamente el blanco de ataque en los feminismos. Y a la vez me parece que ahí dijo algo que hay que tener muy en cuenta. Él dijo, los feminismos son justicia social. O sea que también hace una lectura bien precisa de a qué se está poniendo o poniendo cuando nombra a los feminismos. Y me parece que está poniendo el dedo en la llaga justamente de qué es lo que le molesta. Desde entonces para acá son innumerables las menciones, los ataques, las afrentas. Sin ir más lejos, hoy mismo habló de las asesinas del pañuelo verde. Estamos a dos días del paro internacional feminista del 8 de marzo. Sabemos por fuentes periodísticas que desde el gobierno se ha prohibido expresamente la mención del 8 de marzo. Entonces estamos en una situación realmente dramática, crítica y que pone a nuestro país, que es conocido en el mundo por la fuerza, por la potencia de su movimiento feminista, de las movilizaciones de los últimos años, de conquistas tan importantes como la ley del aborto, en el centro también de la escena mundial, en este laboratorio de ultraderecha reaccionario que tiene este personaje que tenemos como presidente. Bueno, también queriendo llamar la atención de otros líderes de las ultraderechas globales. Verónica, en ese sentido la lógica del laboratorio implica que lo que sucede acá seguramente va a intentar ser replicado en otras partes de nuestra América y del mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es por la referencia que es Argentina en relación a, bueno, las conquistas, los derechos, la capacidad de movilización política que tenemos en este país y que ha sido creo que un ejemplo y una forma que se ha contagiado, por ejemplo, la marea verde, en la región pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que aleccionar al movimiento como se quiere hacer por parte de este gobierno es un mensaje directamente regional y global. Verónica, ¿cuáles te parece que son las lógicas de las resistencias posibles? Porque, digo, vemos que hay planteos represivos a cualquier manifestación en la calle, pero ¿cuáles te parece que son las lógicas de la resistencia y cómo te parece que se pueden armar en el marco de estas lógicas retroactivas? Para mí fueron muy importantes las asambleas que se estuvieron haciendo, las asambleas feministas. Yo soy parte de la que sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que esas asambleas están en todo el país, que se están organizando para este 8 de marzo. Tenemos la apuesta de la masividad como una forma de autodefensa, ¿no? Sabemos que estamos organizando todo con muchísimos cuidados, con muchísima, bueno, preparación justamente porque está el protocolo represivo de Bullrich vigente, entonces nos importa mucho tener esos cuidados, pero apostamos a la masividad porque creemos que es, bueno, la principal herramienta de autodefensa y, bueno, tenemos indicadores, digamos, de que va a ser muy grande y de que más allá de la manifestación central van a estar pasando un montón de cosas en distintos territorios, en distintos espacios, que hay una activación y un estado de alerta, diría, muy importante por parte del movimiento feminista. Aparte, nosotros estamos viendo la lógica esta de regionalizar a la derecha, de contactos entre las derechas del mundo que tienen como lógicas comunes en muchos lugares, pero sabemos que los feminismos también trabajan en lógica de red y de manera muy potente en nuestra América. ¿Cómo funcionan esas redes a la hora de plantear temáticas que por ahí la derecha puede utilizar estas retracciones también a nivel regional? Totalmente. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros del movimiento feminista, tener esa dinámica de comunicación, de contagio, de compartir consignas, eslogans en común, pero también ir produciendo una agenda que trabaja a nivel transnacional y global y me parece que eso es algo que las derechas han leído muy bien, en particular las ultraderechas. La diferencia es que ellos tienen financiamientos internacionales mucho más importantes, que sostienen este nivel transnacional que, digamos, los movimientos feministas no los tenemos, pero creo que sí, que ellos están justamente planteando también una confrontación a ese nivel porque, bueno, hay algo de la dinámica que tiene que ver con el antirracismo y el anticolonialismo, por ejemplo, que están planteando los movimientos feministas, que va directamente contra los postulados xenófobos, racistas, además de patriarcales y neoliberales de estas derechas. Entonces, yo creo que ese plano de la confrontación es muy importante. Por último, Verónica, agradeciéndote un montón, digo, ¿qué implica desde la academia qué es lo que se puede hacer? Entendiendo que aparte fue lo que fue central la academia en el momento de la dinamización de políticas públicas y una cantidad de debates sociales, ¿no? Sí, yo creo que ahora tenemos, bueno, una batalla fundamental en los presupuestos de nuestras universidades públicas, del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, bueno, de todas las redes de investigación y de docencia de las que somos partes, que, bueno, han sido, como vos decías, ¿no? Un núcleo también importante de producción, de discusión, de conocimiento, de debates y también, bueno, las que somos, quienes somos docentes, parte de las movilizaciones. Tal cual. Entonces, yo creo que hay un ensañamiento en particular de estas ultraderechas con la dimensión intelectual, teórico-política de los movimientos sociales y en particular del movimiento feminista. El núcleo de lo que se llama ideología de género me parece que nos da una pista muy concreta de por qué esa batalla a nivel conceptual, cultural, como les gusta decir, la toman bien en serio. Verónica, te agradecemos un montón. Es un placer tenerte aquí. Gracias por venir acá al estudio de Claxo TV. Y, bueno, después ahora la seguimos en el panel Viéndote, que también va a tener transmisión en vivo. Así que un placer, de verdad. Y miraremos, estaremos también acompañando hacia el viernes, que esperemos que tengas masividad para que muestren también dónde están puestas las luchas. Queremos. Esperemos que así sea. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.